Suave La brisa que viene volando del mar Las blancas arenas, el verde palmar Gaviotas que pasan y lejos se van volando Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Se nublan mis ojos de la tristeza y el canto Pensar que te encuentro tan lejos De esas lindas playas donde nos amamos Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado Pues no te he olvidado mi gran ilusión Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Para ti, Verónica, Johanna Y Alan Daniel La brisa que viene volando del mar Las blancas arenas, el verde palmar Gaviotas que pasan y lejos se van volando Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Se nublan mis ojos de la tristeza y el canto Pensar que te encuentro tan lejos De esas lindas playas donde nos amamos Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado Pues no te he olvidado mi gran ilusión Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Díselo Juan Carlos Baila Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Yo sé que llorarás No, 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 no